En este curso de salud global yo creo que terminamos con un colocón en el medio y además esto nos está dando una alternativa para que nuestro desarrollo como seres humanos y para mantener una salud global realmente sea sostenible. Entonces nos están dando una alternativa de cultivo ecológico sostenible. Habéis tenido ponentes muy buenos, yo creo que ha habido gente que además ha hablado muy bien y ha habido gente con una fuerza espectacular a la hora de transmitir. El hecho de cultivar la tierra, de reunirte con la gente del barrio, de ponerte a pinta con los chavales, de que la gente mayor, la gente más joven participe, de aprender todas las cosas nuevas, de charlar de lo que sea, de reunirnos, es saludable 100%. Gracias. Gracias.